Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este su canal, Cryptonomy. Para los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy. Mi intención y mi propósito en este canal es compartir con ustedes las grandes plataformas, herramientas, apps e información de valor que les permita seguir creciendo en el conocimiento y en el manejo de sus portafolios. Hoy quiero presentarles una plataforma de información, una página, que también tiene su app para iOS y para Android, se llama CoinCodex. La forma en que esta plataforma se mantiene o se beneficia del uso de todos los usuarios al accesar la información que ellos suministran es a través de los enlaces de referido para abrir las cuentas en Binance y en Coinbase y en KuCoin. Entonces, esa es la forma en que ellos usaron y me parece muy loable para compartir la información que nos brindan a través del portal. Yo tengo la aplicación instalada en mi Android y también tengo la cuenta en el navegador. Quiero presentarles el acceso a la información. Aquí hay una muy buena información de valor que me permite agilizar los tiempos de consulta y las fuentes de consulta de la información. Yo normalmente utilizo a CoinMarketCap como mi fuente primaria de información, pero a veces es bueno tener donde validar, donde contrastar y donde confirmar que esta información esté a tono. Ya en otro video les explicaba cómo utilizar CoinMarketCap. Yo aquí quiero muy rápidamente recordarles esa forma. Les sugiero abrir su cuenta en CoinMarketCap. Esto le permite poder usar mucho mejor la cuenta. Yo utilizo este menú de personalización o Customize para ver la información que quiero ver. Les decía que aquí, por ejemplo, yo no pongo el chart porque es un cuadro que nunca voy a usar. Sí me interesa tener precios de 24 horas, una semana, 30 días, 2 meses y 3 meses. Por eso los establezco acá. Y añadí este campo de Audited que me permite identificar, está aquí en la fila de Otros. Dominancia al mercado, total asegurado de la cripto y el ítem de Auditados. Entonces, de esa manera, siempre me fijo mucho en las criptos que tengan este certificado, Certik. Hay otros certificados como Slow Miss y Quantstamp que permiten saber qué criptos ya están siendo auditadas, están siendo revisadas los proyectos, su código fuente, sus white papers, sus roadmap, todo para que sean criptos que tengan como lo mínimo para poder invertir en ellas. Y, pues como les decía, esta es mi forma manual de revisar la información. Siempre trato de ver cuáles criptos tienen estos sellos, a menos que, por ejemplo, sea un proyecto como Solana, que sea que es una blockchain de tercera generación espectacular. Pero aquí, por ejemplo, vemos a Terra Luna, cumple con el sello Certik, Binance, Binance BNB, que es la moneda primaria en mi portfolio. Vemos que Tether tiene este sello Certik también. Cardano es una infalible en mi portfolio, junto con Bitcoin y Ethereum. Entonces, Solana me ha permitido, es una de las monedas que más utilidades me ha permitido cosechar. y de esta manera podemos ver cómo podemos acceder a información manual y esta información yo la confirmo con herramientas automatizadas como la página y la app que les vengo a contar hoy entonces esta información que es manual, que es complicado sacarla que hay que tener ya un manejo y un background para ir siendo más ágiles en la consulta este portal nos ayuda con una serie de alternativas que son las que les quiero compartir en el día de hoy hoy vemos que el mercado tiene una tendencia bajista y aquí nos llega una vez que suscribimos en la cuenta nos llegan unas alertas bien interesantes como esta por ejemplo el top 3 de las criptos para hoy 13 de septiembre que tienen este rango, o sea una semana, la semana del 13 al 19 de septiembre y aquí vemos por ejemplo como Barbreich la abreviatura es Bond, es una de las que tiene una noticia importante no voy a detallarme en las criptos sino en la plataforma y las herramientas que nos ofrecen entonces aquí fácilmente podemos adicionarla a nuestro Watchlist y cuáles son los menús que nos ofrece esta plataforma CoinCodex podemos tener nuestro Watchlist para establecer seguimiento a todas las criptos y tokens en las que hemos invertido tiempo de investigación podemos tener nuestro portafolio nos permite vía API poder administrar o revisar nuestro portafolio vía API con Binance o con los exchanges que manejemos yo esta parte del portafolio si la manejo la prefiero manejar con Atani ya les hablé en este canal de Atani esta aplicación para mí es maravillosa y tiene una funcionalidad bastante importante y es que cuando hay un movimiento bajista fuerte muchas veces los exchanges se congestionan y no te permiten hacer movimientos en tiempo real o de una forma eficiente cuando me conecto vía Atani es mucho más rápido que conectarme a la plataforma o directamente al exchange entonces para eso también me sirve Atani entonces la parte de portafolio la manejo con Atani las alertas aquí si son muy buenas simplemente es establecer la moneda la cual yo quiero digamos que quiero hacerlo con Solana en este momento el precio de Solana está en 158 dólares y yo quiero comprarlo a 140 por ejemplo entonces establezco Solana y el precio es 140 avíseme cuando llegue a 140 y ya automáticamente la plataforma me va a enviar un mensaje de texto al celular o me va a enviar un correo electrónico como el que les voy a mostrar aquí que son los que yo recibo a diario y me ayudan muchísimo en esta labor de revisión de información entonces aquí podemos ver este correo electrónico nos permite llegar al menú que les acaba de mostrar el top 3 de las monedas para revisar en esta semana entonces ya vimos aquí el Watchlist el portafolio y bueno el portafolio aquí ustedes adicionan la moneda la billetera que tengan y pueden tener pues acceso a un portafolio a un dashboard bien interesante no es nada fuera de lo común es un dashboard bastante funcional sistema de alertas ya se los acabo de mencionar ustedes establecen que moneda quieren el precio al que le quieren generar la alerta y si quieren alguna nota se la pueden adicionar acá seguimos con el Market Overview aquí nos permite ver capitalización total del mercado el volumen total del mercado la dominancia del Bitcoin los ganadores y perdedores del día de hoy de la jornada entonces esta información es de mucho valor realmente le ayuda a uno a ver por ejemplo los que quieren comprar Raidin este es un momento ideal esta cripto tiene un es un DEX es un exchange descentralizado para el ecosistema DeFi bastante seguro muy eficiente funciona sobre la red de Solana la blockchain de tercera generación de Solana entonces es un momento muy bueno para ya compre algunos dólares en Raidin porque me interesa acumularlo y al lado izquierdo pues nos muestra el mercado de los ganadores como Gala Games que es un excelente portal de NFTs para videojuegos está teniendo un repunte importantísimo en el mercado Polymath que es una hermanita menor de Ethereum la blockchain de tercera generación Tezos y Hedera Bar Hedera Hasgraf perdón Cosmos estas todas ya están dentro de mi porfolio y la idea es tener información que me permita ver cómo va ese porfolio y cuáles puedo ir adicionando al porfolio de las que ya he revisado por ejemplo aquí el protocolo NIR Phantom Injective Protocol son excelentes proyectos tecnológicamente muy buenos y la y el token del exchange descentralizado de JDX también entonces esos son son proyectos a los que me gusta hacerle seguimiento y por eso les decía que en esta plataforma es muy interesante porque muy rápido uno puede acceder a la información está muy clara fácil de leer fácil de de analizar y muy organizada de manera limpia tenemos también un práctico convertidor de criptos entonces yo aquí puedo decirle 100 dólares a cuánto bitcoin equivale si y aquí lo puedo intercambiar entonces me dice en bitcoin es tanto también puedo hacer comparaciones entre entre monedas digamos con ripple 100 unidades de ripple a cuántos cardanos equivale lo puedo hacer muy rápido si ustedes se dan cuenta es una calculadora o es un convertidor eficiente si yo aquí quiero comprar me manda el enlace referido del creador de este portal a su enlace referido de binance que es la forma en que ellos se financian me parece muy loable y totalmente respetable muy bueno el servicio vale la pena pues colaborar a los que no tengan sus cuentas en binance pues usar este enlace referido porque la información que él comparte y la manera en que lo hace es excelente es gratuito entonces nada esta es esta es parte de la información que quería compartirles aquí podemos ver también el calendario de las ICO yo ya les he dicho en algunos videos de este canal que yo a las ICO tendría que analizar muy bien un proyecto y que tenga un respaldo de una exchange o una plataforma muy grande así como Binance pero prefiero las ICO que se están lanzando los usando los launchpad de BSC pad de trompad esos son proyectos que realmente llaman mi atención de hecho está por lanzarse una ICO en BSC que lo comentaré en otro video y el último es un menú para los que son seguidores de las bolsas de valores no tradicionales de acciones yo realmente a este mercado ya no no le creo no lo uso para mí está supremamente manipulado pero pues está aquí la función dentro de este portal para los que quieren ver los precios de las acciones y los cuadros tener también su what's list de esto y eso es todo lo que quería compartirles este este portal está bastante interesante la app se instala muy fácil en android y en ios y pues tienen una información bastante interesante información de valor fácil de acceder y nos permite contrastar la información que tengamos de otros portales y pues como unificar servir como una segunda o tercera referencia quería compartírselas por la funcionalidad y la practicidad del acceso a la información y por la forma en que nos llegan las alertas al correo electrónico o a la app en el celular si ustedes activan las notificaciones de la app pues ahí van a estar bastante informados bueno eso es todo lo que quería compartirles en el video de hoy es un poquito corto pero sustancioso y con información que realmente nos sirve a todos ustedes gracias por estar conectados al canal gracias por compartir por darle like por suscribirse y por ayudarnos a que la comunidad crezca cada día a todos ustedes éxitos en esta semana y nos vemos hasta la próxima oportunidad